Hace muchos años, millones de berrendos deambulaban por extensas planicies de Norteamérica. Pero hoy son rarísimos y están en peligro de extinción. En este desierto del Vizcaíno, en Baja California Sur, sobreviven los últimos berrendos peninsulares. Es precisamente aquí, en estas soledades, en donde hace 20 millones de años, evolucionó un extraordinario mamífero, el berrendo. Es un velocísimo animal, típico de los desiertos de Norteamérica. Está tan adaptado al desierto, que es un animal que no bebe agua, sino que la obtiene de las plantas que consume. Los berrendos se han adaptado a las enormes variaciones de temperatura de los desiertos. Su temperatura corporal puede variar de 35 a 39 grados centígrados, situación que sería de gravedad en cualquier otro mamífero. Su pelaje también es especial. Puede erizar el pelo como sistema de enfriamiento corporal. Por otra parte, son los animales más veloces de todo el continente americano. Hay cinco subespecies o tipos de berrendo en diferentes partes de Norteamérica. Su distribución original era enorme. Los berrendos de Baja California son endémicos y ocupaban grandes extensiones peninsulares, pero hoy solo sobreviven en una pequeña zona del desierto del Vizcaíno. Pero de millones de ejemplares, esta hermosa especie fue disminuyendo ante los embates de la cacería y la pérdida de su hábitat natural con la introducción de ganado vacuo. Para 1997 solo quedaban 170 berrendos peninsulares y estuvieron a punto de extinguirse. Fue entonces que la Organización de Conservación, Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable inició en el último momento el programa de recuperación del berrendo peninsular. Se protegieron grandes extensiones de desierto y aquí ha empezado a renacer esta especie. Cada año nuevas crías representan una renovada esperanza para una especie no solo hermosa, sino que forma parte del ecosistema desértico. Sin berrendos, paradójicamente, el suelo se endurece y tendría todavía menor cobertura vegetal. Hoy el futuro del berrendo peninsular depende de los esfuerzos de gobiernos y organizaciones civiles, pero también del entendimiento y comprensión de la gente en general. Ahí se los dejo detallado.